¿Cómo se termina este programa del turismo? Sana tu cuerpo y hace feliz. Bueno, estamos con los procedimientos de bioseguridad para servicios de agencia turística, las turas operadoras, antiplano norte, antiplano sur, valles, orientes y Amazonía. Aquí tenemos justamente la bienvenida que se la da al turista y te tomamos una foto siempre. Y con el carnet, certificado de carnet, de vacunación, que es lo más importante. Ahí tenemos las agencias turísticas antiplano norte, antiplano sur, valloriente y Amazonía. Ahí tenemos lo que es con la Fundación Codespa, el PNUD, así es decir, que recientemente ellos han elaborado justamente estas cartillas que nos resultan muy interesantes al mismo tiempo. Ahí tenemos el procedimiento de la bioseguridad, COVID-19 turismo antiplano norte, ahí lo tenemos procedimiento, cómo se puede iniciar. Vamos a irlo pasando un poquito más, porque que esto lo vamos a estar ampliando para más adelante, pero ya lo vamos a justamente transmitir, ya lo vamos a transmitir en este momento, así es, redes sociales, estamos en YouTube, en Instagram, Twitter, Facebook, así que nos pueden estar siguiendo. así es, así es, ahí tenemos diferentes requisitos importantes y también justamente tenemos lo más importante, en la inglesa de desinfección de ambientes, también de baños, que es lo más importante, bueno, todo es esencial, manejo de residuos sólidos, las notas, ahí tenemos las definiciones, ahí lo tenemos, a ver, ¿qué es el aforo? Ahí justamente está mencionado, es capacidad total, en este caso, de los vehículos, contaminación cruzada, ¿qué es? es la transferencia de microorganismos desde una persona infectada a objeto observable, a una persona no infectada, residuos biológicos corresponden solo a tejidos humanos, restos de tejidos humanos, materiales contaminados con fluido humano, tenemos después lo que es solución desinfectante, referida a la solución de hipoclorito de sodio a base del alcohol, 70%, solución jabón, no se ha hecho de agua con jabón o detergente, los acrónimos, ahí tenemos, ahí está bien descrito, los anexos y también las fuentes, ¿no? de información, pero seguimos con el, con la cartilla, importante con el operador, de operadoras turísticas, ¿no? para operadoras turísticas. Procedimiento del operativo, propósito, alcance, objetivo, prioridades, normas de seguridad, ciencias previas, consideraciones, su opción de despacho de turistas en la agencia de turismo, operadora de turismo, que es lo más importante, ¿no? a la administradora, ahí tenemos responsable, todo eso tiene que hacer, los, al menos las autoturo operadoras, tanto nacionales como extranjeras, siempre es lo que están haciendo, el trabajo de oficina, limpieza y desinfección de ambientes, limpieza y desinfección de baños, también tenemos lo que es el manejo de residuos sólidos, ahí tenemos las notas, las definiciones y las mismas, no son repetidas, pero son importantes a la vez. Bueno, tenemos lo que es para procedimiento del operativo, ahí lo tenemos, seguimos bajando, es opción de despacho, chicos de turistas de agencias de viaje y operadoras de turismo, ¿no? Ahí seguimos, seguimos, así es, en el sentado, en nuestro programa de turismo sana tu cuerpo, ya se fue el suyo, lunes, miércoles y viernes, de 3 de la tarde hasta las 20 horas, 21, siempre estamos un poquito más bajo de oficina, también si quieres, el servicio de publicidad también lo tenemos, así que, solamente nos dicen al Chesquil Seperito, directamente, ahí pueden mandar qué servicio de publicidad necesita, ese para producto o servicio, y nosotros ya les vamos a hacer el conteo, y es económico, así que hoy en día estamos pensando en nuestros clientes también y bueno, en darles una sorpresita también para más adelante, pero justamente pensar en ellos, que es lo más interesante. Sentimiento del operativo, bueno, son algunas indicaciones, solamente que tal vez varíen las palabras, porque esto es un poquito muy largo de poder leerlo, pero mencionarlo es importante, ahí tenemos, y nos vamos directamente al trabajo de oficina, a lo que es limpieza de infección de ambientes, limpieza de baños, que es lo más importante, por ejemplo, ahí tenemos, esto tenemos que ver en todos los baños, en hoteles y en las operadoras, los cierres, la solución a base del 70%, ahí tenemos, con hiperclorito de sodio, a los objetos, dejarlas actuar 5 minutos, por lo menos, limpiar con un paño limpio y seco, y desinfectar, ahí tenemos, manejo de residuos sólidos, la basura, todo, y para el otro, control de cambios, revisiones, así el procedimiento de bioseguridad con turismo amazonas, ahí tenemos otro, y es lo mismo, seguimos, seguimos con el mismo punto, para las operadoras de turismo, para lo que es, trabajo de oficina, así es, en vez de discusión de ambientes, y si les quieren el material, también, por poderles compartir, claro que sí, con mucho gusto, si es al chat por zaprito, o al telegram, por zaprito, así es, 75809876, al chasqui, chasqui, telegram, o al zaprito, le digo, porque está ligado al whatsapp, así es, de desinfección, de ambientes, desinfección de baños, no todas son las mismas indicaciones, pero varían algunas cosas, varía bastante, lista de anexos, ahí tenemos, y preparación de soluciones desinfectantes, por ejemplo, tenemos aquí, de jabonosas, del alcohol, de silencio orgánico, clorito de subidolamente, lo que hemos visto, los procedimientos anteriores, en los temas mencionados, en la oficina, en la parte de lo que es, de operación, de la agencia, clorito de la bandina, amones, cotidianos, que es muy importante utilizarlos, y saberlos utilizar, ahí los tenemos, las medidas, no hay por dónde perderse, no hay, no, no me acuerdo, no, este, no se lo ha mencionado, ¿no? Entonces, es importante, aquí tenemos que usar el ejemplo de COVID-19, por ejemplo, aquí tendría que pedir la operadora, datos generales, tenemos, ahí todo, y también preguntarle, ¿no? Los siguientes, algunos de los siguientes síntomas, si tiene tos, escalofríos, sin dolor de garganta, bueno, aquí son, 12 preguntas que son muy interesantes, también, y ahí tenemos, ¿no? Puede ser estrés, o tomas precauciones, hidratecer, todo, ¿no? Desinfección de objetos y superficies, ahí lo tenemos, esta cartilla, y también tenemos lo que es, el equipo de protección personal, ahí está, barbijo quirúrgico, barbijo N95, o KN95, más conocido, barbijo de tela, guías, perdón, gafas de seguridad, los barbijos de tela no son tan recomendables, por otros dicen que sí, a menos de que tú lo, te pongas justamente en doble, ¿no? Lo más recomendable es el KN95, es lo más recomendable con 5 capas, protector facial, ahora vienen otros productos faciales, los pañes que se importan, todo es importante, guantes de goma, guantes de látex, varía esto, digamos, porque también tu mano transpira, cuando estás en actividad, y es peor, Entonces, depende, esto es opcional, ¿no? Pero depende de cada uno. Después tenemos lo que son ejemplos de posición de ambientes y transportes, así es, ahí tenemos la pared, cuánto de centímetro, todo eso, que son las posiciones de mesas en comedor, y aquí tenemos lo que es en bus turístico, en minibus turístico, en vehículo turístico, en vagoneta de 4x4, en embarcación, ¿no? Ahí tenemos. Técnica de infografía, brindamiento de bioseguridad, prevención de la pandemia COVID-19, ahí lo tenemos, todo lo que hemos mencionado en las señales para servicios turísticos, es lo que se emplea acá, ahí lo tenemos, lo estamos viendo en este momento, todo es, y bueno, como parte final, así es, y prevenemos, prevenemos justamente del COVID, ¿no? Entonces, hemos visto esta cartilla de lo que es procedimientos de bioseguridad, COVID-19, turismo, para servicios de agencia turística, Plano Norte, Plano Sur, Palles, Oriente y Amazonía. Vamos con nuestra cartilla más. Vamos con nuestra cartilla más.